Bueno, pues aquí estamos con todos ustedes en el día de hoy, en este espacio que, bueno, ya con Juan Manuel escucharon ustedes precisamente hace un ratito, hablando de esas tradiciones y también, por supuesto, de las celebraciones, que no son pocas en este mes de abril. Saludo yo también a Pepe Farray, que se une junto a Juanma y un servidor, y toda la audiencia de esta casa. Pepe, ¿cómo estamos? Hola, Isidro, muy bien. Saludos también para los grandes compañeros ahí del equipo de sonido de esta casa, y para los radio oyentes, y como no, para Juan Manuel. Y nada, un día más aquí en esta tertulia de, en este Tanemir Canario. Bueno, pues un Tanemir Canario que, bueno, yo los he escuchado a ustedes hablando, pues digamos, entre ustedes, diciendo de cómo ha llovido para la zona de Medianías. Ha sido muy bueno, ¿no? Hombre, sí, claro, lo necesitaba. Yo no sembré, pero hay otros vecinos que se habrán alegrado bastante, y yo por ellos, porque yo pasé por esa etapa, y sé la verdad cuando hace falta el agua para la cementera, y es muy importante. Bueno, y esa cementera nos lleva de lleno al mes de mayo, que está a la vuelta de la esquina, celebración de la cruz. Este año que yo sepa, Pepe, puede que haya hasta fuegos, ¿eh? No sé qué, hasta qué dimensión tendrán los fuegos o no, pero al parecer puede que hayan fuegos artificiales. Nosotros tenemos programas, ¿eh? El día tres, en la mañana, estaremos, lo que pasa que, claro, desde aquí hacemos el llamamiento para que la gente no vaya, no vaya así, acuda en masa, porque vamos a estar en, yo voy a estar como todos los años en la calle del Sol, calle del Medio, con Juan Luis, pues también a través de vídeo también, y de audio, obviamente, para pulsar un poquito el ambiente, aunque sea limitado, que tienen las dos calles, ¿no? Pues me parece una idea estupenda, porque es la única forma de que esto no se paralice para siempre, porque ya esto es una afición total todos los años por esta fecha, el 3 de mayo, que es muy importante la exhibición de fuego, y claro, es una cosa a destacar muy importante en los reales. Bueno, Juan Manuel, una de las cosas que me gustó, sobre todo cuando en el grupo pusiste esa fotografía y animaste a la gente a que hiciera pues esas cruces, es sobre todo destacar las fiestas de puertas adentro, es decir, hay una fiesta que se invierte dinero, que se invierte, obviamente, un montón de gente trabaja para ella, pero en cada una de nuestras casas, sobre todo en aquellas donde solemos tener ese acercamiento al Santo Madero, pues es un día de fiesta, de buscar las flores, ¿verdad? Los jarritas, esto, lo otro, ¿no? No, y más que nada lo que estábamos hablando en el anterior apartado, de que hay que de alguna manera mantener, en esta interrupción hay que mantener esas tradiciones para que la gente no se desanime y no pierda la maña y la costumbre, y es importante, y hombre, yo creo que el tema de los fuegos ahí, que ha sido siempre un referente a nivel nacional y casi internacional, porque tú sabes que los fuegos de los tostes llegaron hasta los concursos de Mónaco y todo, y se ganaron premios, yo creo que los fuegos no perjudican a nadie y pueden ser compatibles, hombre, eso sí, yo sé que son unas fiestas de mucha convocatoria, como tú decías, y si van a hacer programas especiales y demás, pues siempre apercibiendo a la gente que hay que guardar las normas de distancia social y establecidas, y por supuesto no acudir porque no es el momento, no está autorizado, pero sí de alguna manera rememorarlo a nivel privado o particular dentro de sus casas, la gente puede subir a sus azoteas y no sé, tampoco sé si esas comisiones, tanto de la Calle del Sol como de la Calle del Medio hicieron o tuvieron la oportunidad, porque estamos en una situación de parálisis adulta de todas las actividades, y eso conlleva que quizás no dispongan de los recursos para hacer unas quemas, pero que las quemas se podrían... Sí, aunque sea de forma testimonial, aunque sea de forma testimonial, pues alguna cosita, yo este fin de semana incluso ya estuve viendo de la Cruz del Peral y demás, y de esa zona allí, alguna lluvia, voladores, y como dice Juanma, de forma, pues eso, un poquito testimonial, pero eso sí, dejando claro de que la fiesta está viva, está latente ahí, está contenida, pero bueno, que esperemos que vuelva dentro de muy poco, Pepe, a mí me viene a la memoria, Pepe, algo que mucha gente igual no lo ha vivido como nosotros, que estamos pegados también a la misma, no a la celebración, pero mira, por favor, el cacharro de la leche condensada, no lo tires, antes no se tiraba nada, pero bueno, porque es que quiero ponerle la florita al santo madero atado con una verga o con un hilo carreto en la calle, es decir, las huertas, es decir, las cruces no solamente son aquellas que están lustradas, que están ahí, ¿no?, en muchos sitios, sino son también aquellas que están en los cruces de camino, en cualquier lugar, ¿no? Hombre, claro, evidentemente, eso no cabe duda, le ponían un palito con un clavito, una tacha para no mojar y que alcanzase a los ramos, y eso yo lo llegué a vivir y lo llegué a ver, de la leche condensada, como de un garro de los de tomar agua en casa. Sí, se nos oye el ruido, Juanma, tú estás ahí, ¿no? Sí, perfectamente. Ahí, pues se te nos entrecorta, nos mete un ruido de vengual, un soplido, no sé si por eso sí se había cortado. Bueno, y entonces, pues claro, el buscarle las floritas adaptadas que muchas veces eran, las que estaban en la orilla de la carretera, como tú decías el otro día, los foniles, ¿no?, que se colocaban. Sí, lo que había, lo que había, porque había que adaptarse a las circunstancias y a lo que había en esos tiempos, porque era lo que llamamos también la oreja de burro, los foniles, ¿no?, y alguna rosa que otra, y en fin, siempre se recolectaba alguna variedad, en cambio, hoy en día, pues hay mucha más variedad para los enrames de las cruces. Bueno, y que tampoco, por poco dinero, uno puede hacer un enrame bonito, ¿verdad, Juanma?, y tenerlo, y exponerlo, porque a mí me gusta, es decir, que la gente lo enseñe, ¿no? Cuando hacía yo el llamamiento a los compañeros en el chas que tenemos de la tertulia, hablábamos precisamente de eso, y creo que Mateo fue el que respondió que a veces en lo humilde y en lo sencillo está también la belleza, y que en nuestro campesino canario, antiguamente no había estas floristerías, ni se traían esas variedades florales externas de Holanda o de distintos lugares, y sin embargo, con lo que había se adornaba, aunque fuera una simple hortensia o cualquier flor del camino que se utilizaba, y esos eran los enrames, y a veces, como bien tú dices, con latas recicladas de distintos productos, de leche condensada, o de aceite, o de... pero sin embargo, daba una belleza que, y de alguna manera hacía visible esta primavera en la que estamos empezando a entrar, ahora que empieza todo a florecer y a renacer, y es importante, y bueno, yo me acuerdo siempre de tu comentario sobre esa cruz que hizo uno de tus hermanos, mi hermano Pedro, sí, y que hombre, entrañable como todo, y bueno, y qué decir de aquellas cruces que han heredado muchos de sus abuelas y de sus antepasados, que han pasado de mano en mano, y de eso sabe mucho el barrio de la Cruz Santa, verdad, y que de alguna manera es una tradición que aunque estén guardadas a lo mejor durante todo el año, se saquen ese día y esa víspera para enramarlas y para que todo el mundo la vea, y sobre todo destacar esa solidaridad y ese acogimiento del forastero, verdad, que ese barrio de la Cruz Santa es un referente que te abren las puertas de su casa, te abren las puertas de su intimidad, de su hogar, para que puedas acceder, e incluso te invitan con mistela o con algún tipo de viandas, de rosquetes, y es una costumbre que de alguna manera ha caracterizado siempre a los canarios, verdad. Bueno, de hecho yo tengo que decir, por lo de mi hermano Pedro, tengo que decirles que mi hermano era monaguillo, era colito de la parroquia, y una cuestión que es muy importante es el hecho que después don Antonio Hernández Oliva, pues a ver, cuando tú, un niño quiere hacer algo y hace dos palos con un escobillón, el palo es un escobillón viejo, que lo limpia, lo pone, lo parte, lo hace, lo clava con una tacha y una cosa, y llega y se lo presenta, y mucha gente igual se reía, y don Antonio Hernández Oliva le puso asunto al tema, lo bendijo, bendijo a lo que es en Silacruz, y después ya mi hermano se encargó de ponerle una soguita con el tiempo bien hechita, una peana, y está en casa, efectivamente, está en casa, esa es una de las cuestiones. Y yo quería preguntarte también el hecho de que hay algunas de esas crucitas viejitas que están recubiertas por otras, ¿no? Incluso algunas tienen hasta cristalitos para que no se deterioren, pero muchas de las cruces afamadas que tenemos están basadas, o dentro de ellas está la original, ¿no? Sí, bueno, un ejemplo muy preclaro, y que era la cruz patronal de Santa Cruz, es una cruz que se recuperó, estaba ubicada en las inmediaciones de la ermita de Santelmo, en Santa Cruz, que gracias a Dios usiste, porque hubo una cuerda ahí del obispado con el ayuntamiento para derribar la ermita y que se hiciera la parroquia de Santo Domingo, en la avenida 3 de mayo, y sin embargo eso nunca, por distintos problemas de tipo, el índole económico y demás, al final no se sustentó, y la gente de los llanos volvió a recuperarla, porque el pueblo de los llanos fue arrasado y la gente fue trasladada a las barriadas, al barrio La Salud y a otras zonas, a Somosierro, a García Escames, y esa cruz, como te dije, era una cruz que había allí inmemoriales, un poco como la cruz de la Carola en el puerto, y la chacaron a la cruz de la Conquista, yo no lo tengo tan claro, y después en el siglo XVIII los hermanos Longman le hicieron un estuche, y la cruz que se encuentra adentro, que está muy deteriorada y atacada por silófagos y demás, porque estuvo a la intemperie mucho tiempo, es la que se conserva y que dicen que es la cruz de la Conquista, la que plantara Alonso Fernández de Lugo. Después tenemos también el tema de, ahí en la Cruz Santa, una especie de forro también. Sí, porque fue la que encontró el jinete. Sí, cierto, cierto. Y después tenemos también cruces normales, como cruces, hay una cruz, por ejemplo, que se encuentra en la calle Blanco del puerto de la Cruz, que está a la altura del restaurante La Marea, creo que se llamaba antiguamente, no sé si sigue siendo en la zona de la calle Blanco, que también está forrada en una cruz, es decir, se hizo una reforma de la edificación, y la antigua cruz se metió dentro, y lo que se ve realmente es un forro con unas cantoneras y demás, que por cierto, fue en una ocasión objeto de un acto vandálico, fue parte de unos chicos que la retiraron del lugar y apareció botada en las inmediaciones de Playa Jardín. Hay muchos casos así, después hay cruces que desgraciadamente se están perdiendo, y que yo llamo, hay una cruz, por ejemplo, en el puerto, que está en el camino, camino de donde vive el compañero y el colaborador Isidro, Isidro. Cedré, la cañada. Se llama la Cruz de la Judía, en el camino de la cañada, y era una señora que se dedicaba a echar las cartas, era media esotérica. Cruz se encuentra ahora mismo en unas ruinas, en la casa, se arruinó la casa de la Judía, y se encuentran unas ruinas allí, y temo porque desaparezca, porque estaba como en una especie de patria interior, y la casa está toda derrumbada, está caída. Sí. Y está en ese camino de la cañada, por ejemplo, esa es una particularidad. No, hacemos el llamamiento para que la autoridad pertinente o los propietarios, pues tomen en consenso. Es muy sencilla y modesta, pero bueno, ahí está. Y bueno, después lo que hablamos en el anterior apartado también, de la Cruz Verde, que es importante que se recupere, que ahí sí yo pondría, dado que su mayordomo a lo mejor no cuenta con los recursos, o la familia de Fernando Viales, que de alguna manera se intente recuperar, porque es una cruz por característica del puerto, que como decíamos, era la primera cruz que tuvo esos adornos con escamas de pescado y espinas de pescado que se trajeron. Fueron una tradición traída de Cuba y que también guardaba unos jarrones de porcelana muy valiosos, y que desgraciadamente ya lleva varios años. O la Cruz de Don Manuel el Ñuñú, que como decíamos antes, se celebraba en Verbena. Y iba el equipo Las Lojas allí a hacer promesas, y que también por culpa de que el mayordomo pues se encuentra convaleciente, que don Santiago pues no se abre tampoco al culto, y es una pena. Eso, de alguna manera, la administración sí se debiera de interesar, que de hecho, en el año 1999 se hizo un catálogo, siendo Marcos Brito alcalde, por el organismo autónomo local, y que estaban todas las cruces catalogadas, y llegaban a ser unas, creo que eran unas 69 cruces en total, y que de muchas de ellas ya, o no se encuentran al culto, o están en vías de desaparición o de extinción, ¿verdad? Escúchenme esto. Bueno, porque la fiesta es alegría, por eso es que el cambio de sentido ahora, porque Pepe, hay una cosa que es muy importante. Uno habla acerca de la Calle del Sol, Calle del Medio, Calle del Medio, Calle del Sol, habla de la Cruz Santa, pero hay que recordar que la Cruz del Peral de toda la vida también se ha celebrado, igual que la Cruz de la Carrera, igual que, pues la, pues bueno, hay la Cruz arriba, la Corona, muchas cruces, la Cruz Verde, bueno, muchos sitios del municipio donde también se celebraba, ¿no? Hombre, claro, lo que pasa es que siempre bajan las cruces más, digamos, las cruces son todas iguales. Sí. Las cruces, para ver una cruz y querer una cruz, no hace falta de hacer un gran recorrido, la cruz, tú ves una cruz y tienes el mismo fervor, el mismo cariño que la cruz que está en la carrera o la que está, yo qué sé, en la Cruz del Cataño o en otro sitio. Lo que pasa es que hay que amarlo, hay que llevarlo a nuestro corazón, hay que tener fervor a la cruz. Claro, y que los vecinos allí incluso hacen hasta la vigilia, lo que sucede en la Cruz Santa con los alcaldes de Capilla, que mucha gente no conoce ese dato, pero que también se habla a lo largo de la historia, de eso hablaremos con tranquilidad durante esta semana, pero también por supuesto con el vecino que estuviera al lado y que esa noche no duerme y está de vigilia y que pues a la gente que va a pasar por allí pues le ofrece rosquetes vino, lo que haga falta, ¿no? Y después las fiestitas, por eso te decía a ti yo, ¿cuántas verbenitas? Yo hoy fui a algunas, ¿eh? De la Cruz del Peral. Yo recuerdo de hacer la visita a La Cruz Santa, al barrio La Cruz Santa y no terminarlas de ver todas porque te agota de la inmensa cantidad de cruces que hay y al final ir a parar arriba a la casa, ir a y la capilla está llena de gente acompañando y allí de tertulia y la gente con su brindis y vamos, ya tenían la fiesta de por sí formada. Bueno, pues una fiesta que, bueno, siempre en la casa tienen que tener alguno que tire más del carro y que tú lo veas que es más ir y villas para buscar las cosas, pero después también están los otros que vienen, la cantidad de personas que habitualmente año tras año pues se acercan y no tanto a las fiestas, sino más bien a la tradición familiar, ¿no? Familias que están, yo recuerdo. Yo lo digo porque yo antes, antes pequeño no traía esa que yo a La Cruz por el tiempo y trabajando y tal, pero ya últimamente, vamos, es una cosa que si yo no voy a entrar a La Cruz todos los años con mis propias flores que he cosecho en la propia finca, de las flores que tenga, pues yo hago ahí un ramo combinado, al final te queda bonito, económico y por lo menos tienes la Cruz en ramada con alguna que otra cosa que conlleva y siempre estás pensando en tu Cruz. Bueno, pues las cruces protagonistas de esta semana, también hablábamos antes con Juan más acerca de San, pues en este caso San Marcos, evangelista y también por supuesto el santo hermano Pedro, que como sabe Juanma también se le quiere mucho aquí en este municipio, especialmente en la zona de arriba de Santiago Apóstol y bueno, también por supuesto en otras partes. Yo recuerdo que una de las tallas la tenía mi primo en Padescanse, Gerardo, y otra que estaba, pues hay que recordar, pues también repartida. No sé dónde había otra de ellas, pero sé que en Los Realejos teníamos una también, ¿no? Pero no sé si tú... No sé exacto, bueno, allí delante, frente a Don Emelio, el abogado, la cruz aquella que bueno, ellos se llevaron y al final tanto se hizo la reclamación y la apareció otra vez y la volvieron a colocar donde estaba, por debajo de este chico del kilo. Sí, 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 sí. De Germán. Sí, de Germán. La cruz muy bonita, ¿eh? Bueno, muy bonita, ¿no? Y esas cruces, la cruz de piedra que estaba en la antigua, como estaba antes la Plaza Viericlavijo, que durante un tiempo fue lógicamente después de la llegada de la democracia criticada, porque solamente ponía una parte de los fallecidos en la guerra civil, que al final se decidió llevarla al cementerio y poner por todos los caídos en la guerra civil. Y bueno, pues bueno, también fue una... Sí, tenía yo, que yo me paraba a leerlo porque tenía un tío o dos tíos, tenía yo cuando eso, cuando la guerra. Sí, ¿no? Y bueno, y que uno recuerda nombres y apellidos. Yo me acuerdo de chico menudo de subirme, de pasar los dedos por las, digamos, las letras de las lápidas, pero bueno. Por las letras. Pero también era una parte, y además está la otra, Juan Manuel, la que está justamente detrás, que es la que habla acerca de una efemérides que siempre Álvaro nos recuerda y que es de la fundación de ese primer templo cristiano, ¿no? Sí, bueno, son cruces de alguna manera fundacionales. Yo quisiera destacar también, ya que estabas hablando de santos y demás relacionados con la cruz, el tema de... y que esa tradición se perdió y mucha gente ahora, por ignorancia religiosa, la confunde, ¿verdad? Porque en el puerto, por ejemplo, hay dos capillas, que creo que es la de la placeta y la otra de... no sé si era esta de Fernando Viales, la de Cruz Verde también, que exhibían una Santa Elena, Santa Elena, y que la gente la confunde con la Virgen y que no es una Virgen y que en otros casos la han vestido de Virgen Dolorosa y que era realmente el recuerdo de Santa Elena, que como tú sabes es la madre del emperador Constantino, fue la que recuperó la cruz de Cristo, que dice que puso a una persona enferma para saber... encontró las tres cruces y para saber cuál era la que correspondía con la de Jesucristo, se la acercó a un enfermo y aquella que lo curara, pues sería la cruz de... De ahí parte la celebración del descubrimiento de la cruz, ¿no? De lo que es en sí. Y entonces Santa Elena es muy importante, incluso en el puerto, desde la iglesia de San Francisco salía también una imagen de Santa Elena que iba al encuentro de la cruz por las fiestas patronales, lo que pasa que eso es una tradición que se perdió y que normalmente de Santa Elena estaba muy vinculada a las cofradías de Veracón y Misericordia, que eran las descargadas muchas veces de dar sepultura a los fallecidos y de llevar a los enfermos a los hospitales y que, por ejemplo, aquí en la Orotava conservan una preciosa talla, creo que es de Fernando este es el sacramento, que se ha perdido y ya te digo, yo a veces he visto a la gente visitando las capillas, sobre todo en el puerto cuando estaba trabajando y la gente decía no, mira, la Virgen y tal, no, 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 esa no es la Virgen, esa es Santa Elena, que se distingue porque lleva una capa de armiño como emperatriz que fue, ¿no?, madre de Constantino el primer emperador que abrazó la religión cristiana y que es una pena que se haya perdido esa tradición que estaba vigente también por la festividad, pese a que Santa Elena también luego se celebra en el mes de agosto, ¿verdad?, pero que sería su festividad litúrgica, pero que está íntimamente relacionada con la cruz y que es una pena, que es una tradición que aquí en Canarias se ha ido diluyendo en el tiempo por falta de esa continuidad en esa tradición, ¿verdad? Bueno, pues esas tradiciones que nos llevan a hablar acerca de cuando se terminaba una fábrica, cuando se terminaba la construcción de una casa, lo que sea, Pepe, siempre al final se, algunas veces se ponía la bandera, pero también no podía faltar nunca la cruz, ¿verdad?, una casa sin la cruz, parecía que le faltaba algo. No, pero era, por lo general era todo, porque, por ejemplo, cuando fundían una plancha, cualquier cosa, ya estaba buscando para la crucita y ponerle una, ponerle una, un gran y una, las flores que hubiesen en aquel momento, la cercanía, era más bien la cruz, yo recuerdo más bien de cruz que de bandera. Sí, no, sí, no, no, yo también, yo también de los fuegos y eso, y por supuesto buscarle un lugar, de hecho, recuerdo incluso, no sé en qué asociación fue que estuve, que estaban construyéndola, y recuerdo cómo le pusieron una especie, digamos, como, no era una antena, era como un palo largo para arriba y en la última parte de arriba le pusieron una cruz, es decir, a modo, digamos, de capacete o de, como si fuese una torre igual, ¿no?, en la parte alta, como en la de la parroquia, que bueno que tienes ahí la cruz, y la cruz que también, Pepe, ahí presiden muchas de las, de los portalones, de las entradas a las viviendas y sobre todo a las fincas, en las casas, la cruz es, es un, digamos. Es un símbolo muy importante, sí, eso sí, en los portales se veía mucho y se ve aún todavía mucho de eso, se ve mucho. Bueno, yo tengo un compañero mío que, Juanma, que él dice que se considera ateo, yo, yo no lo considero así, pero bueno, él me dice eso, ¿no?, y me dice, sí, ponían, ponían la cruz en la entrada y después ponían los vidrios cortados para que no entraran en los muros, ¿no?, y le digo, bueno, la fe va por un lado, pero, oiga, el cuidado de lo tuyo también va por el otro, ¿no?, sin necesidad de hacerle daño a nadie, ¿no?, y yo le siempre decía a él, hombre, el que no quiera que no lo toque. Ya, hombre, eso, eso, mira, eso hay que ponerlo un poquito en cuarentena, el tema de los ateos, los agnósticos y todas estas historias, hay que ponerlas un poco porque el ser humano también va evolucionando según las etapas de la vida, tiene unas épocas más de rebeldía, de contradicción, pero es curioso, ¿no?, que la gente según va avanzando en edad y se va acercando el final de su ciclo vital, de alguna manera se va intentando agarrar a algo y date cuenta tú que las religiones son constantes en todas las civilizaciones, no es una cuestión nuestra solamente de occidente, sino que está presente, hombre, cada uno con su etnografía y su cultura y lo que le han aportado, pero está claro que es así y después hay gente que se declara agnóstica y yo que sé, hay curiosidades, ¿no?, hay escultores, por ejemplo, que hacen imágenes y son agnósticos supuestamente. Sí, 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 bueno. Y yo tengo aquí uno muy próximo sin nombrar a nadie, entonces son cuestiones que un poco son relativas, también a veces es la actitud del ser humano, a veces también somos desagradecidos, a veces porque nos suceden, porque la vida es un concurso y nos suceden una serie de desgracias, decimos, ¿dónde está Dios que nos mete una mano? Y pensamos que nos tiene que resolver y eso no es así, nosotros venimos aquí a pasar un ciclo vital, a superarlo con unas experiencias que tenemos que vivir y esto no es una cosa definitiva, esto no va a ser nuestra morada definitiva, sino que es un tránsito, o así por lo menos los creyentes. Y si tú no superas esas, es como quien va a un concurso, si tú no superas esas pruebas, esas, de alguna manera tampoco aprendes, ¿no? Y desgraciadamente hay mucha gente que pasa por la vida en esta supuesta sociedad del bienestar y de la comodidad, si no aprende y se cree que todos se lo tienen que dar servido. Antes estábamos hablando, Pepi y yo, de aquellos negacionistas, ¿no? Que niegan ahora que esta epidemia sea real y que hay un montón, han muerto millones de personas en todo el mundo y, sin embargo, es quizás porque han vivido en un estatus protegido, en el que no ven la desgracia directamente. Si ellos hubieran visto que su familiar era un próximo está meses en la UBI y le han practicado una tracotomía y pues se echarían las manos a la cabeza y yo creo que eso lo replanterían de otra manera, ¿verdad? Cada uno también tiene una percepción según desde el punto de vista que se encuentre y en el lugar que esté. Y hay gente que es más privilegiada y que desgraciadamente, fíjate tú, en parte yo pienso que lo que nos está ocurriendo de que muchas veces los estores no estén al nivel de las circunstancias se debe a que están en un estatus social en el que muchos problemas que tiene el ciudadano común los tiene resueltos luego. Esos problemas no se los plantean, ¿verdad? Bueno, pero están puestos ahí para resolverlo. Ese es el problema, ¿no? Bueno, oye, yo le decía a este conocido mío de estudio que yo le digo, digo, pues mira, cuando decía ese tipo de cosas, le digo, de los listos me libre Dios que de los zorros me libro yo. Por eso es el tema de los cristales, digo, Bebe. Bueno, estamos terminando, Bebe, ¿tú qué nos dices? Hombre, eso es un dicho que ha existido toda la vida. De los zorros libre me dio, Dios que de los listos me libro yo, pero nunca me duda que es herídico, tío. Es herídico, es muy cierto. Yo, nada, de aquí invitar a todo aquel que tenga su cruceta, que no la abandone, que la andrame poco o mucho, con ese fervor y ese cariño. Y, claro, bien ha dicho Juan Manuel, Dios no está siempre presente para ayudarnos a todos, sino hay que tener la fe y luchar por ti mismo, porque aquí, como bien le dice Juan Manuel, estamos de paso y esto es lo que tenemos. Muy bien, pues eso es lo que tenemos en el día de hoy, terminando este espacio con Pepe Farray, también con Juan Manuel Reyes, que también nos ha acompañado en el primer tramo con esa referencia desde el punto de vista patrimonial, en todo su más extenso significado en cuanto al Santo Madero se refiere. Y que seguiremos hablando de todo ello, compañeros. El viernes ya tocará de nuevo Tertulia. Espero tener... Yo tengo que... El otro día alguien me dijo a mí, pero Isidro, es que se te... Digo, no, a ver, uno es humano y de vez en cuando tiene... Y cuando alguien te toca la fibra de esa manera en la calle... Ustedes ignoran lo que me cuenta la gente, las historias que vienen, que van, que te llaman, que te dicen y es tremendo. Pero de todo hoy en la vida del Señor, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Y eso yo deseo el mejor de los bienes para todo el mundo. El corazón en paz, obviamente, con todo y que ojalá, ojalá y se solucionen todos esos problemas, porque hay mucho más de lo que uno piensa y sobre todo cuando hablas tú de una cosa que se sucede en el tiempo y que, mira tú el semáforo de la montaña, mira tú esto de tal... Pero ese tipo de cuestiones hacen mucho daño, amigo, mucho daño, y por eso uno se ve sensible hacia ellas, ¿no? Bueno, esperemos que el viernes tratemos también temas, obviamente, ya mejores, porque hay buenos réditos, espero yo, de cara al verano y también, como no, para ese sector. Juanma, un saludo y muchísimas gracias. A ver, a ver si... Un último llamamiento a los compañeros del CHAC, a ver si todos se retratan este año con la crucita, ¿vale? Bueno, ahí estoy yo pendiente desde que ya tengamos la arregladita, la tienes ahí, ¿eh? Muy bien. Un saludo. Bueno, también. Bueno, hasta luego. Pepe, también un saludo, ¿eh? Vale. Bueno, gracias. 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 Gracias.